Le damos la bienvenida a esta gran capacitación. Abre tu propia inmobiliaria. La verdad es que ha sido un gusto poderla diseñar junto con Luis. De verdad, increíble la experiencia. Una extraordinaria experiencia en la que sin duda van a aprender. Y primero yo quiero felicitarlos porque sin duda se han dado la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de empezar hoy ese entrenamiento que durará muchas horas, pero sobre todo este gran paso para iniciar tu propio negocio. Si ya estás en tu negocio, qué bien, bueno, vas a poder crecerlo. Ojalá que tengamos muchas ideas. Si no tienes idea de qué son los bienes raíces, también estás en el lugar correcto y como decías, Lore, es un entrenamiento que hemos diseñado con mucho cariño. Claro que sí. Aprovechen estas más de 16 horas de capacitación. De verdad que no ha habido celo de compartirles nada. Todo, todo lo que necesitan saber para ver su propia inmobiliaria lo van a saber en este curso. Aprovechen por favor cada sesión que hemos diseñado con el objetivo de que ustedes puedan aprender a distancia todos los tópicos, todas las formas en las que se dan los bienes raíces. Quieren saber desde ahora que cada operación es diferente. Sin embargo, pues este entrenamiento, este curso está diseñado para que lo puedas ir desarrollando desde casa. Tendremos algunas sesiones en vivo. Así es de que, pues qué gusto estar de la mano de una grande, muy inmobiliario. Comparte toda su experiencia de manera genuina. Y pues ya lo iremos viendo en este entrenamiento. Así que, bienvenidas y bienvenidos. Tengo más de 15 años de experiencia en el mundo inmobiliario. Tengo el honor de dirigir más de 7 empresas en este apasionante mundo inmobiliario. Y el objetivo de que nos acompañes en este entrenamiento es compartirte todo el know-how para que tú también puedas emprender e iniciar tu negocio ya. Soy experta en bienes raíces, en comercialización y en marketing digital. Quiero contarte cómo en estos 8 años he logrado, en poco tiempo, lograr posicionarme con expertos, con desarrolladores, con marcas y franquicias. Y quiero compartirte como tú también lo puedes hacer. Si quieres emprender o iniciar en este apasionante mundo inmobiliario, estás en el lugar correcto. Puedes tener también ya tu empresa en marcha. Y estás en el lugar correcto para dar el siguiente paso y empezar a crecer tu empresa. Más de 16 horas de capacitación, desde los temas más básicos hasta los más complicados como legales y fiscales. Además tendrás un contenido por vida, un kit que tendrá por supuesto contratos y mucha información que podrás consultar y sobre todo sesiones en vivo también en las que podrás disipar tus dudas. Inscríbete a la primera sesión completamente gratuita. Acompáñanos. Te esperamos.